Una nueva oportunidad para las juntas vecinales Loínas es el programa de recuperación de barrios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo apoyado por el municipio de Calama. Esta vez el barrio Diego Portales se vio favorecido y tendrán tres años de intervención. Bueno, el programa de recuperación de barrios es emblemático del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, un programa que nos permite actuar en conjunto con los municipios para intervenir a barrios que tengan carencia desde el punto de vista de infraestructura en espacios públicos, pero también necesidad de trabajo comunitario. Hacer un trabajo con las familias que nos permita que ellos también vayan afianzando su participación ciudadana. Eso efectivamente en el transcurso de tres años lo vamos a realizar con los recursos que el Ministerio está destinando, que son alrededor de 500 millones de pesos que ya están adjudicados y que están programados para los próximos tres años. Dicha iniciativa busca mejorar el barrio jerarquizando las necesidades e implementando mejores infraestructuras, pero con líderes capaces de administrar los nuevos espacios. Bueno, todas las juntas de vecinos establecidas pueden postular al municipio y esta fue seleccionada debido a que es un sector central de Calama, pero que nunca ha sido intervenido por ninguna institución o organismo. Está bien descuidado, no tiene áreas verdes, carece de varias cosas. El Consejo Vecinal de Desarrollo pretende iniciar un trabajo conjunto de los pobladores con el equipo de profesionales que estará a cargo del mejoramiento del barrio durante tres años. Dos poblaciones que se adjudicaron y fuimos nosotros. Yo creo que aquí miraron la parte antigua, digamos, porque esta población es muy antigua. Por lo que usted escucha, a lo mejor, más de 50, casi 60 años estábamos alejados. Entonces, para nosotros es como que lo hubiéramos sacado un loto. Yo creo que, mire, dentro del proyecto que viene tenemos de todo un poco. Lo que es mejoramiento calle, lo que es la parte de seguridad también, el medio ambiente también. O sea, hay varios trabajos, varios proyectos que tenemos que ir pidiendo que son a largo de tres años. Y eso es el problema, que hay que tener un poquito de paciencia, por eso lo decía a los vecinos, que hay que tener un poquito de paciencia, que esto va a ir saliendo de poco a poco. La Municipalidad de Calama está postulando a otros programas en el sector poniente, sumando a nuevas poblaciones para que logren adjudicarse el programa de recuperación de barrios.